En estas vacaciones de verano de Semana Santa, estamos acá para compartirles un destino turístico más. Les presentamos lo que es la playa Los Cóvanos. Para todos aquellos que no la conocen, estamos contigo al costado izquierdo de Salinitas. Aquí es un arrecife natural, donde podemos apreciar que es uno de los pocos lugares, que me atrevo a decir, de aquí de El Salvador, que son de arena blanca, se puede decir. Debido a la fragmentación del mismo arrecife de coral que existe acá en el país. Así que aquí les quiero compartir estas imágenes de lo que es la playa Los Cóvanos. Esto pertenece a Sonzonate. Y donde estoy enfocando, acá, están las playas Las Veraneras y más adelante están Salinitas. Pero a usted que no le alcanza el presupuesto para pagar una estadía en Decameron y quiere disfrutar de lo que son arenas blancas, bueno, aquí puede venir a disfrutarlo a un precio cómodo, más familiar y un poquito más silvestre. Así que vamos a bajar para que ustedes puedan apreciar la arena, para que ustedes puedan ser testigos oculares de lo que les estoy hablando de este rinconcito mágico de nuestro querido país, El Salvador. Vamos a quitar esto. Vamos a bajarnos. ¿Cuánto gastaría ustedes de presupuesto? Bueno, alquilar una de estas bancas con un desvestidero y baño incluido le cuesta 7 dólares, más los 3 dólares de parqueo. Así que con 10 dólares usted tiene derecho a por lo menos un desvestidero, donde hacer sus necesidades y donde comer. Así que ya más o menos tenemos un presupuesto. No es un hotel 5 estrellas, pero la verdad es un poco de salir fuera de lo común. Bueno, pueden observar acá, ya estoy sobre las arenas y me voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver que sí, efectivamente, son fragmentos de coral convertidos en arena. Acá hay restaurantes y con piscina incluida, su costo adicional es de 3 dólares por uso de la piscina y 6 dólares en consumo. Así que también, si usted desea venir, puede también alquilar una hamaca, como lo estamos viendo acá. Para una banca o venir al restaurante. Les comparto mi experiencia que, quieras o no, en todos estos lugares el parqueo te lo cobran a 3 dólares. Consumas o no consumas en un restaurante, te cobran el parqueo. Y es algo que realmente no es una experiencia no muy grata, ¿no? Porque si venías a un restaurante a consumir, no deberían de cobrarte lo que es el parqueo. Pues acá tenemos los arecifres naturales, que pueden observarlos. Donde, en muchas oportunidades, podemos apreciar parte de la naturaleza viva. Como este cangrejito que lo estamos enfocando en este momento, que es bien habilidoso para esconderse. Bueno, estas piedras, como que fueran tal petate, son lisas. Por eso es que no podemos caminar sobre ellas. Desde tempranas horas de la mañana, hemos venido acá a disfrutar de esta playa. ¿Cuánto queda de camino de Quetzaltepec hasta acá? Aproximadamente hora y media a dos horas. Ese es el tiempo que usted puede disponer para viajar acá en la playa de Los Cóbanos. Esto queda muy cerquita. Haga cuenta y caso que está viniendo para Salinitas. Con la única diferencia es que aquí no hay un hotel tres o cinco estrellas que lo va a atender, ¿verdad? Pero así es también el presupuesto. Y decidimos visitar esta playa para salir del esquema tradicional. Que son las tradicionales playas de nuestro país, el puerto de la Libertad, Acajutla. Quieras o no, aquí ya es otro ambiente. Ahorita ya está vaciándose la marea. Está temprano por la mañana. Pueden venir a tomar el sol. Aquí en las piedras. Y las olas, como podemos observar, no golpean tan fuertes. Podemos ver acá todavía más los arecifes. Mar adentro. Pueden observar acá. Cómo está y cuando llena esto, no se puede apreciar. Así que para todos nuestros amigos que nos visitan a través del Facebook, que es Saltepeque de la Libertad. Y el canal de Jason Galvez en YouTube. Gracias por estar conmigo, apoyarme y compartir estos videos de las experiencias de nuestro querido El Salvador. Pueden ver acá, enfocando lo que es la arena. Ya voy a agarrar un poco para que ustedes puedan apreciar un poquito mejor. Como está, como se vive aquí el ambiente, en lo que es la playa Los Cóvanos. También en el camino pueden encontrar tiendas de conveniencia, a comprar sus gaseositas, sus panes. Y en fin, poder hacer sus meriendas. Pueden ver acá y apreciar un lugar que en un momento dado se puede convertir en una piscina natural para niños. Así que este destino turístico está bien ideal, oportuno, para venirlo a pasar acá en familia. También, como les repito, acá está la fachada de algunos restaurantes. Y pueden fácilmente apreciar acá, a ese nivel, los pececitos que andan ahí, cerca. Podemos ver también que aquí es una zona donde hay mucho pescador artesanal. Como lo estoy enfocando en este momento, hay lanchas que ya salieron por la noche, ya están estacionadas. Pero también hay unos lancheros que ya hace una hora partieron mar adentro a pescar. Así que, con estas imágenes, quiero saludar a todos nuestros amigos de los diferentes estados, de Estados Unidos, de otros países como Canadá también, ¿verdad? Saludos a los Langlois, que nos ven. En fin, hay otras amistades que nos ven en muchos lugares de nuestro querido planeta Tierra. El único hogar que tenemos. Nos saludan desde Australia, Bélgica. En fin, muchos países distantes que hay más de algún salvadoreño que extraña estas playas, este clima, este ambiente, que solo se vive acá, en nuestro querido país, El Salvador. Ahorita son las 8 y 27 de la mañana, de este día martes, de Semana Santa. Así que, esperamos subir pronto este video reportaje para que todos ustedes lo puedan apreciar. Vamos a agarrar un poquito de arena, para que ustedes puedan ver. Miren, bien diferente a las otras playas que hay en nuestro querido país. Así que, la invitación queda abierta para que ustedes puedan venir a explorar otros destinos turísticos, como lo es Playa Los Cóbanos. Podemos ver, acá, vamos a hacer un acercamiento, para que puedan apreciar, más o menos, donde queda la playa de las veraneras, que es la que estamos enfocando en este momento. Así que, con estas imágenes, que les acabo de compartir, me voy despidiendo, para todos ustedes, Jason Galvez, desde acá de la playa, Los Cóbanos. Sonido de la playa, Los Cóbanos, Los Cóbanos, Los Cóbanos, Los Cóbanos. Sonido de la playa, Los Cóbanos, Los Cóbanos. Sonido de la playa, Los Cóbanos.